Hey que tranza, nosotros somos Chapsticks y esto es Plan B, el libro claro oscuro Guardé mis llaves, caminé en la línea internacional Cuando te vi para allí, sin preocuparme y te invitaba a salir Y en un instante me perdí en tus ojos, no me conoces nena te llevaré a la boca Y aunque no seas igual, yo lo quiero intentar Y si todo sale mal, pues me voy por atar 2 de noviembre del 2016 Sigo en el barrio del que tanto te platiqué Oigo tus pasos, pareces sentir tu piel Vienes a diario y me rompo al amanecer Y al mirarte para allí, con alguien que no separes a mi Me sorprende como pasan los días y haces tu vida dejándome allí Y aunque no fuiste igual, yo lo quise intentar Todo sale mal, y me fui por atar Si te vuelvo a encontrar, no lo dudaré a volverte a hablar Porque fuiste el mejor de todos los errores que no pasarán Porque no cruzas por atar Y aunque no será igual, ya le voy a intentar No lo dejas amar, y cruza por allá Hey amigos, ¿cómo están el día de hoy? Un viernesito más, viernes de plan B Y pues en esta ocasión traemos una bandota chapstick La verdad es que estoy muy emocionado Y aparte, a ver niño, ven, 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 ven para acá ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó, señor? Licenciado Moises No, pues nos acabamos de encontrar aquí a Costa La nueva adquisición que se hizo aquí en plan B Esas contrataciones millonarias que hacen en plan B Claro, claro, pues una contratación millonaria aquí que se armó La verdad es que qué chido que estés aquí, amigo Pues vamos a darle, ¿no? Pero antes de irnos a darle más sobre info de chapstick La canción que acabamos de escuchar se llamó Tai, vámonos con no me chingues, ¿no? Va, me parece muy bien Vámonos con no me chingues Déjame en paz No puedo estar un día más Aquí escuchando tus peras y más No puedo soportar Esta sesión, mi decisión Ya no quiero verte Ya te estás en paz No quiero verte cerca No quiero verte más No quiero verte cerca No te chingues No quiero verte cerca No quiero verte más No quiero verte cerca No te chingues No molestes ya Y vete a chingar a alguien más Invades despacio No quiero latar Así es Así es No puede ser Estás bajándome Estás bajándome otra vez Y si no contesto ¿Vendrás a joder? No te chingues No quiero verte cerca No quiero verte más No quiero verte cerca No te chingues No quiero verte cerca No quiero verte cerca No quiero verte cerca No, 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 no No, 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 no No, Acosta, ya debes de dejar el alcohol Ay, ya está abierto el micro, perdón, perdón, perdón Pues regresamos aquí, amigos Vamos a platicarles un poquito más de lo que es Chapstick Este proyecto pues inicia en Tijuana, Baja California Es un proyecto, pues yo lo consideraría de pop-punk, ¿o tú? Es un proyecto más como Happy Punk Yo, a mi parecer Happy Punk californiano Happy Punk del norte Ay, 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 sí, sí, vaya que sí lo son Pero pues yo siento que está más catalogado como pop-punk, ¿no? Ellos inician en el 2015 en la ciudad de Tijuana, en Baja California Pues la banda actualmente está integrada por Gilberto en La Lira El Buen Rigo en El Bajo Giovanni igual en La Lira y Pepe en La Batería Aunque estos chavos ya tienen su carrera y todo Pues le están pegando muy recio La verdad tuve la oportunidad de escucharlos ¿Tú los has escuchado alguna vez? Yo los escuché la vez de las sesiones en vivo de Libro Claro Oscuro No tuve la oportunidad de escucharlos en Full Band El día que fue el evento en Tony el Gordo Pero la verdad Esa sesión en vivo acústica estuvo muy muy buena Y yo quedé impresionado Y pues a mí me gustan mucho sus canciones Bien pues la verdad a mí también me pareció muy buena propuesta Muy buena banda Deberían de intentarlo más en acústico Los que tuvieron la oportunidad de ir a checar esa sesión que tuvimos La neta no saben cómo se los agradecemos Y aparte pues los que no fueron se perdieron de un show Que la verdad pues nunca pensamos que Chapsic haría Porque o sea siendo una banda que escuchas en Full Band Pues escucharla en acústico La verdad es que le dio un giro totalmente a lo que es esto del pop punk El pop punk acústico La verdad está muy bueno su desma que traen estos chicos Pero pues si les latió la banda ellos tienen un EP que se llama Otro Lugar, Otro Momento Del cual pues se desprenden varias rolitas Me parece son cinco las que traen Y también hay una edición especial de ese disco se puede decir Donde tienen el feed con el vocal de mi mascota Leila Que fue Otay la primer canción que escuchamos en este bonito podcast Pero pues también en la sesión que tuvimos con ellos Pues nos dieron una sorpresa ¿no? ¿O no Acosta? Sí, nos deleitaron con una rula nueva Fue inédita y si la quieren escuchar vayan a Top Music A la página del libro Claroscuro Ahí se quedaron las sesiones en vivo grabadas Y esta canción la verdad yo la estoy esperando con ansias a que salga en el nuevo disco Y que nos la enseñen en full band Y pues a mí me gustó la versión acústica A ver qué tal sale el eléctrico ¿Cómo ves Moy? Sí, la verdad es que la canción y la historia que le dan estos chicos Pues vaya a la rola Está muy bien La historia que se rifaron es algo cómica Pero pues una rola que se llama el pack en estas épocas Pues la verdad que nadie se lo espera Sí, sí, de verdad vayan a las sesiones a escuchar esa historia que nos contaron No se las voy a spoilear por aquí para que vayan Y chequen esa sesión en vivo y escuchen la historia de la canción del pack Además pues ya de que se espera ese disco Tocaron otra cancioncita que se llama Doña Marta Esa Doña Marta pues ya la pueden encontrar ahí en YouTube La verdad es que también es un rolón Al igual como el rolón que nos vamos a aventar ahorita Esta canción pues ya tiene un video La verdad es que ese video pues me pareció muy creativo Cuando no está un integrante tal vez Las cosas que uno se imagina o puede hacer con una cámara y una edición Se rifaron estos chicos Pues vámonos, ¿con qué canción Acosta? ¿Qué te parece si escuchamos Chilaquiles? ¿Chilaquiles? Pues vámonos con Chilaquiles ¿En donde tengo que estar? Desnudo al esterio Elguyo Otro año pasar Dime por qué estás mal non? No es ningún proyección Y si me lo pidieras, mandaría el mundo a volar Y a verlo, estoy aquí preparar, inspirarte, bueno Y aquí, bye, 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 bye Estoy cansado de perder los mismos juegos de ayer No sé por qué le insisto, ya de un sueño que me quieres comenzar Si he tenido varias citas, sin cunas de igualar Hace un tiempo y no me alcanza, voy a creer Imaginarte Dios, perdón, ¡ah! 1, 2, 3 Dime, por qué es que se le hace No es ningún pretexto, nada, punto atrás Y si me lo pidieras, dejaría el mundo a volar Ya vienen, estoy aquí preparar el siguiente huel competitive Y aquí, bye, 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 bye De un hombre a otra vez, lo que olvides es quien dijo a los días de estos tiempos. Bueno amigos, pues volvemos, esto fue Chilaquiles de Chapsic, la verdad que rolón, que rolón, ¿cómo escuchaste Acosta? No, pues sí, una gran canción y no nada más Chilaquiles, yo repito, soy súper fan de todas sus rolas, todos son unos rolones. Obviamente, obviamente, todos son unos rolones, pero pues tenemos que agradecer a toda la gente que pues día con día nos da plays, no me canso de neta de agradecérselos, también agradezco a Acosta que ya está colaborando con nosotros aquí en Libro Claro Oscuro, espero que todo salga muy bien Acosta, no sé, ¿quieres decirle algo o algunas palabras bonitas a tu público? Quiero mandarle un saludo a mi mamá que está escuchando esto, a mis tíos, a toda la gente que me ha apoyado. Pero no llores, no llores, no llores, es un momento muy tierno, pero no llores. No, pues la verdad es que estoy agradecido con la oportunidad y muy nervioso de hacer esto por primera vez en mi vida, espero que no se escuche mi voz de nervios, pero pues vamos. Tu voz quebrada, tu voz quebrada, no, no, no amigo, pues sabes que aquí vamos a estar apoyándonos en todo, le quiero agradecer a toda la gente, como les digo, que nos escucha, ya son diez mil plays, la verdad, nunca nos esperamos tanto, siempre me sorprende cada semana estar revisando esto y que sean cada vez más, más, más gente la que reproduce todos los podcasts en todos los programas. Gracias a Karo, a Pavel, a Arturo, a Sarai, a Tristán y sobre todo a ti, a Costa, por estar colaborando en este show. La verdad, este, me está gustando mucho hacer esto, pero pues como todo, ¿qué más tenemos de Chapstick? Bueno, pues ya, si les gustó mucho su proyecto de Chapsticks, no olviden buscarlos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, pueden escuchar su música en Spotify, vayan a ver sus videos a YouTube, la verdad es que como dice el señor Moisés, el licenciado Moisés, están muy, muy, muy buenos y pues nada, o sea, denles un like, la verdad es que a las bandas independientes siempre hay que apoyarlas, desde un like hasta comprarles una playera si van a sus shows y pues nada, apóyenlos y escuchen su música. Claro, también ellos están en el Bandcamp por si quieren descargarse ese bonito EP, la verdad vale mucho la pena, no está caro, pero pues dense la oportunidad de consentirse con esa bonita música. Pues bueno, aquí fue todo de nuestra parte, nos vamos con una canción que nos pidió el mismísimo payolero mayor, Pavel, de hecho es la banda que él me recomendó, o sea, Chapstick, cuando estábamos hablando de que le decíamos hacer un podcast, él me dijo, pues creo que es la primer banda como del género que te gusta mucho, que te estoy recomendando, gracias Pavel por esta recomendación, una gran banda y pues Piba es para ti, no sé a quién se la quieras dedicar, yo creo que se la quieres dedicar a tu mujer, porque siempre me hablas de ella, entonces vámonos con Piba, despídete Acosta. Nos vemos muchachos, nos vemos amigos, esto es Piba de Chapstick, esperamos que nos sintonicen en todos los programas, vámonos, chao. Le gusta mi música y también las patinetas, le gusta el mar, las olas y enterrarse en la arena, tiene más estilo que una vieja de tabler, sus tatuajes en su piel, tiene todo, odia a la humanidad y dice ser de otro planeta, Y en su mundo, quién sabe si me tome cuenta, le gustan las películas, no más que un documental, me dice que quiere viajar, ya no lo voy a llegar. Wow, 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 quiero dar vueltas hasta caer. Wow, 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 después de todo hablaré con ti. Y pienso que por alguna razón tiene todo lo que quiero, disfruto tanto hacerle reír. Tus ojos, su cuerpo, su voz y su pelo, su forma de hablar y todos sus acentos. Tus ojos, su estilo de vida, su estilo de vida, que se hizo rutina, el poner los días, fotografías y me empieza a abrazar. Esta es mi oportunidad, yo también quiero viajar, ya no lo voy a llegar. Wow, 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 quiero dar vueltas hasta caer. Wow, 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 después de todo la encontré. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow ¡Wow! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos!